¡Hola y bienvenidos fans de Leviator y estamos aquí otro día más en Shadow of Mordor! Y vamos a continuar por donde lo dejamos el episodio anterior que fue tan largo... ¡No me lo recordéis! ¡No me lo recordéis! Que terminamos muertísimos contra aquel tío que no podíamos matar porque me mataban los caudillos. Tres veces me enfrentaría contra él. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a aprender. Antes de matar a este caudillo, vamos a ir a por este tío. Pero ya le tenemos, la verdad. O sea que... A ver... Este no tiene un guardaespaldas. Vale, pues ya está. Vamos a liberar a... A este, por ejemplo. Malmugen inatrapable. Que corre mucho. Muy bien. Pues vamos a ir a por este tío. ¡Uh! Espera, espera, espera. Vale. Vale, hay que matar a un caudillo. Porque dice tres de cuatro muertos. Entonces, ¿por qué hay tantos? ¿O este es Ratbag? Este es Ratbag. Vale, 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 vale. Vamos a ir a por este. Que no tiene a nadie. Que no tiene a nadie ahora mismo. Vale, ahí está. Pues vamos para allá. No tiene seguidores. O sea, no tiene guardaespaldas. Entonces ya está. Vamos y lo reventamos la boca. Y esta vez será más fácil. Lo prometo. Se ha puesto a hablar solo, ¿eh? No sé. Sabéis que no me ha visto siquiera. Se ha puesto... ¡Uh! Mira. Esa es una de las soldados. Vamos a hacerla, va. Una de soldados. De soldados, de esclavos. Lo que hay que hacer es... Liberarlos. Dice que los liberes. Bueno, vamos a ir a hacer primero esta. Y luego, si nos sobra tiempo... Mira, también tenemos una cosa de estas ahí. Claro, da igual. Vamos a ir a por este. Aceptar. Vamos a por él. Tiempo, ¿no? 45 segundos. Vale. Vale. Se refiere a seguidos. Ahí ya está. ¿Ve? Así sí que es fácil. Leche. ¡Sakuga! ¡Sakuga! ¡Cómo mola, tío! No le das la voz. ¡Sakuga! ¡Bakugan! ¡Bakugan! ¡Sakuga! Espera, 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 espera. ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Va tú a trascender la almenada, lo que yo te diga! Espera, ven aquí. ¡Uh! ¡Caramba! Pero la rapidez sin control es inútil. ¿Qué dices? Ni sentido. ¡Uh! ¿Me las para? ¡Ah! ¡Eh! ¡F! ¡No! ¡Leche! ¡Bua, tío! Es difícil mantener el combo. ¿Qué? ¿Es ese el inatrapable ese de mierda? Uno menos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Que eres un mierda! ¡Ven aquí! ¡Uh! ¡Fuera! ¡Oh! ¡No puedo saltarle! ¿Entonces? Ah, se han ido todas por la almenada, por algún motivo. ¿Cómo que maestro del combate? ¿Cómo que maestro del combate? ¿Eso qué significa? Que no puedo darle... No puedo darle... Que no puedo darle a corta distancia. ¿Me ha matado? No me ha derrotado. ¡Ah! Necesito... Necesito puntería, 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 puntería. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer las cosas por orden. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Me estoy poniendo nervioso! Vale, vida, 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 vida. ¿Le puedo pegar? ¿Le puedo pegar? ¡No puedo! ¡No le hago daño! ¡No puedo pegarle! ¡Espera, vamos a ver! A ver, algo que no estoy haciendo y que debería hacer es... Venir aquí y ver al tío este y ver fuerzas y debilidades. ¡Le aterra a quemarse! ¡Inmune ataques y remates! ¡No se ve daño por ataques o se exige los... ¡Ataques a distancia! O sea, hay que quemarle. Hay que quemarle. Hay que quemarle. Necesito flechas. Ahí, ahí, ahí veo una. Este es el tío este que se ha escondido antes, ¿no? Ya ves que ese orco es súper poderoso. O sea, ahí hay flechas, ahí arriba. Aquí, ¿no? Bueno, es aquí abajo. A lo mejor tendría que hacer más secundarias o algo para ser más fuerte. Vale, este ha caído. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. También es inmune ataques a distancia, ¿eh? Este tío... Ven aquí. No, tú no. No, tú no. Ahí no tienes ningún tipo de razón, pero vale. Venid, 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 venid. ¿Qué por aquí hay fuego? Venid. A ver, ¿qué por aquí hay fuego? Tú ven aquí, ven, tú ven aquí. No, no, tú no, tú no, tú no. Tú me das igual. Tú, 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 tú. Tú quiero que vengas. ¡Ahora! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Odio las quemaduras. Da igual, si consigo, si consigo. ¡No! ¡Buah! Vamos allá. Pero se va, ¿no? Es imbécil y se va. Pasa de mí. Si este te debilita, se va. Y este, como tiene miedo... Ahora... ¡Ahora! ¡Será mejor que entienda la almenada! ¡Aquí! ¡No! Ya me han encendido la almenada. ¡Aquí! 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 ¡No! ¡Esa cua es un mierda! ¡Le tiene miedo al fuego! Se va a ir. Se va a ir porque no sabía qué había que hacer con él y me he puesto a luchar. O sea, con ese no había que luchar. Vale, bueno, ahora ya lo sé. Vamos a por él, vamos a por él. ¿Seguirá siendo inmune ataques a distancia? Supongo que sí, pero vaya. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Y Zeta! ¡Oh! ¡Ahora le hacemos daño de todo! ¡Ven aquí! ¡Ya tú me has hecho algo con un caudillo! ¡Eras un mierda! ¡Este! ¡Perfecto! ¡El apuesto! ¡Oh! ¡Le vale el apuesto! ¡No puedes cambiar tu objetivo! ¡Vale, vale, vale! ¡Este, este! ¡Ya está! ¡El talón de Graur! Que es matar a alguien con un... Con su debilidad máxima. Porque este tío era imposible de matar de normal, ¿eh? Recupera uno de puntería élfica al matar con golpe de sombras. Muy bien. ¿Y ahora? Objetivo completado. Caudillos eliminados. ¡Uh! ¡Menudo! ¿Y ahora? ¿Dónde estamos, por cierto? Ahí estamos, aquí. Vamos a hacer esto y ya nos volvemos a casita. Y terminamos el episodio. Para compensar el de la última vez, que fue muy largo. Me he dejado una runa ahí atrás. De espada, pero bueno. Si es que luego las runas ni las uso. Vamos a hacer esto de los esclavos. Talión. Por favor. Talión. No me digas que porque hay piedras... No, porque había piedras, ¿eh? Hay piedras y no puede escalar. No, no. Es un hombre... Talión y sus tonterías. Me cago en tal. Me cago en tal, Leon. Vamos a aceptar esto. A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Salvar tres esclavos o cinco? Tres esclavos. Y... Mata... Uhrux... Desde un golpe... Con un golpe desde arriba. Vale. Pues esto es fácil. Lo de los esclavos es fácil. Puede serlo. La secundaria no tanto, pero... Lo de los esclavos sí. No podéis dejar de trabajar. Si no, nos tocaría hacerlo a nosotros. No han visto. Vale, no ha estado... Podría haberlo hecho mejor. No. Uy, ese tío... Ese tío es tocho, ¿eh? Este tío es de los tochos. Hoy todo son complicaciones. Os voy a restripar a todos para que os calláis la boca. ¿Qué dijo? ¿Le puedo saltar? ¿Le puedo saltar? ¿Qué dices? No me lo pongas difícil. Hoy no estoy de humor. El azulado. No. ¡F! ¡Oh! Sin escudo. Ah, no, no. Se lo he quitado. ¡F! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Uh! ¡Envenenado! ¡Pero no puedo esquivarlo! ¡Ah! ¡Que era uno de estos! ¡Había uno de estos aquí! ¡Uh! Sin cabeza. ¡Tío! ¡No! ¡Había otro! ¡Dime que lo matas! ¡Sí! ¡F! ¡Ah! Se me mató al mierda. ¡F! ¡F! ¡Inténtalo de gato, gusano! ¡Voy a disfrutar! ¡Va tanto! ¡Venga, venga! ¡Ni te lo esperas! ¡Petalco! ¡Soy mucho más listo que estos perros! ¡F! ¡Ahora! No le había tocado hasta ahora. ¡Ahora! ¡Ah! ¡Solo había llegado hasta el combo 6! ¡No! ¿A quién me ha dado? ¡Ah, el arquero! ¡Tío! ¡Qué sucio! ¡Ya puedo oír la música de mi ceremonia! Mola porque si te mata un enemigo normal... ...ya te lo vas a volver a encontrar. A lo mejor no tiene tanto este, pero... ...te lo vas a volver a encontrar. Y porque se va a hacer capitán, vaya. Me va a hacer un duelo contra este. Lo va a reventar. ¡Uh! Lo ha matado. ¡Ya ves! ¡Nah! ¡Nivel 18! ¡Era muy fuerte, tío! ¡Dequilutamiento! ¡Nivel 10! ¡Qué hacedía de bestias! ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué ha hecho este? ¡Ascender! ¡El sádico, ves! Se le añade un título y todo. Y este capitán ha ascendido. Y este capitán ha ascendido. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Madre mía! Bueno, pues en el siguiente nivel haremos esa misión de ahí. Que por cierto, vamos a ver lo que es. ¡Esta! ¡Destruye Gozaur para salir a cerca de los capitanes negros! ¡Uh! ¡Interesante! ¡No, pues en el siguiente nivel lo haremos! Vamos a dejarnos de... Es que soy muy débil todavía, ¿eh? O sea... ¡Fuera bromas! ¡Así que nada! ¡Un saludo a todos! ¡Y hasta la próxima!